No quiero detenerme para encontrar vacío mi corazón Para darme cuenta que contigo no era yo Pensaba que el quererte sería suficiente y no, no fue No quiero detenerme para oír decirte que la vida es mejor En tus brazos si yo me desprendo el corazón No digas que me quieres, no significa nada amor Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí Porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti Regresa tu mirada que ya no me desarma Regresa las palabras con las que me hipnotizabas Y le di sentido a mi vivir y hoy no dice nada Por eso no te quiero nada Por eso no te quiero nada Yo ya no te quiero nada No quiero detenerme para encontrar pedazos de mi corazón Y otra vez romperme al darme cuenta que era yo La que te daba todo Y eso no fue lo mejor No fue Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí Porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti Regresa tu mirada que ya no me desarma Regresa las palabras con las que me hipnotizabas Y le di sentido a mi vivir y hoy no dice nada Esto es así Con corazones fríos No hay que jugarse nada Porque no entra en ellos de un rayito en la mañana Y donde el amor pierde camino Y no encuentras un morada Por eso no te quiero nada Regresa tu mirada Regresa tu mirada Que ya no me desarma Regresa las palabras con las que me hipnotizabas Y le di sentido a mi vivir y hoy no dice nada Esto es así Con corazones fríos Hay que jugarse nada Porque no entra en ellos de un rayito en la mañana Y donde el amor pierde camino Llega a su morada Por eso no te quiero nada Por eso no te quiero nada Yo ya no te quiero nada No, 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 no